Aquí estamos en 7 Days to Die, The Survival Orcrafting Game Con Relizoma 07 Relizoma Dead Las 6.42 de la mañana hemos subido un montón de puntos Ya tenemos el Minitools a 69 puntos 69, 69, 69 Y ahora enseguida seguiremos subiendo a Skavenging ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos. Dale que te pego con el pico hasta que nos reviente la piedra. Bien, como os decía, pues aquí hemos estado, dale que te pego, durante toda la noche haciendo un poco de espacio para poder poner cajas, para poder tener una base decente. Sin embargo, esto no es nada. Esto simplemente es un poco de tiempo hasta que vengan nuestros amigos a darnos por saco. Es evidente que vendrán seguro. La cuestión es cuándo. No me apetece nada que se me caiga todo encima. No sé si es que yo lo hago mal. Es que no sé cómo va. Bueno, sea como sea, ya digo, lo haremos esta vez y lo haremos de otra manera. Pondremos aquí una estructura un poquito mejor. La última vez. Otra vez el pico. Me cachis. ¿Pero qué le pasa? Ay, se nos va cayendo el pico. No debe ser algo normal, ¿no? Bueno, dejamos todo esto aquí. La piedra me llevaré una poca. Y los frames las pondremos aquí. Vamos a salir al exterior, sobre todo porque me interesa empezar a construir un poco la estructura de nuestro jardín. Y luego me gustaría invadir la casa aquella tan bonita y crear una gruta que nos lleve al exterior y que conecte con este túnel. Eso estaría muy bien. Lo que pasa es que hasta que no tenga la taladradora esto es un trabajo de chinos. Pues no soy chino. Bueno, veis que el túnel se tarda una hora en recorrerlo. Es un túnel largo con ganas, ¿eh? Por Dios. Vamos a dejar... Ah, bueno, ya lo he dejado allí. Vale, genial. Pues ya está. El pico que venía aquí a buscar. La otra forja. Pero aún no la necesitamos. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué sueño! Bueno, como os decía, aún no la necesitamos. Así que vamos de momento, vamos a estructurarlo todo de la siguiente manera. Primero, estableceremos una... Miraremos a ver qué le falta a la forja. Le pondremos no sé qué, no sé cuánto. Y luego nos dedicaremos a limpiar la zona exterior con ahínco. Vale. Le vamos a poner todo esto y un poquitín más. Y todo esto. De todas maneras, voy a dejar la mitad también. Me voy a llevar lo que toca. Y voy a poner forja textil, porque nos dedicaremos a hacer picos como unos descosíos. Vale. No es mucho. Pero a ver si con un poquito de suerte... Creo que hará falta más. Más madera. Vamos a ponerla. Venga. Ya está bien así. Me llevo esto y nos vamos. Ay sí, por favor, comida. Dame un poco de comida. No mucha, porque luego tendremos que correr. Y un poquito de agua, venga. Un poquito de agua. Como digo, después tendremos que correr y utilizaré la yuca para ello. Y si no tenemos hambre, pues no podremos correr. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a pillar... Bueno, esto... Esto no tiene defensa contra la radiación, pero el sombrero sí. Creo que el sombrero teníamos fuera. Sí. ¿Y chaqueta también? No lo sé. Sea como sea, la caja de fuera se tiene que limpiar. Y ya empieza a parecer aquello un asco. Esta salida es un poco peligrosa. Es justo en ese punto donde yo intento saltar. Así que hay que tomárselo con calma. Vale. Hemos tenido suerte. De momento no hay nadie. Bien. Recojamos todo. Hacemos una recolección completa. Y ahora empezaremos a sembrar como Dios manda. Por supuesto, todo esto no era más que el principio. Este no es más que el principio del fin. Ellos son los que van a perder, no yo. Vale. Tenemos el maíz. Ya han crecido. 16. Genial. Pues vamos a poner todas las patatas. Ya viene alguien. Y nos va a ver si no nos agachamos. Ya nos ve. Bien. Llegamos. Y dos flowers. Con 14 o con 10 ya tenemos de sobras. Porque da mucho de sí. Dejaremos el resto aquí. Hay que cargarse ese tío antes de que nos delate. Se acabó. Hay más, eh. Ya me han visto. Pero no sé dónde está. Lo sabré en breve, ¿verdad? No me dé la castaña. Pues no me vas a dar la castaña. Porque no te la voy a dejar hacer. La voy a dar yo. Ya viene otro. ¿Dónde están? ¿Se oye madera? ¿Se oye cerca? Ahí está. ¿Qué hostia te voy a meter, tío? Mira, mira. Mira, ha muerto, eh. Ha muerto. Ha muerto, Jim. Eso es lo que se decía en Star Trek. ¿Os acordáis? Bueno, a lo mejor vosotros no veíais a Star Trek. Ha muerto, Jim. Eran tres los que habían. Me siento más tranquilo, eh. Que no veas. Qué susto cuando empiezan a moverse de esta manera. Cerca de ti. Empiezan a hacerte pasar un mal rato. El maíz ya está. Ya lo hemos dicho antes. Bien, pues ya no lo digo más. Vamos a ver. Empecemos cambiando la caja. Habría que poner aquí. Son las 11.50. Guau, no me queda tiempo. Voy a dejarlo todo. Y me llevo, según lo que haga falta. Me llevo todo. Bueno, espérate. Vamos a dejarlo todo. A ver dónde cae. Allí. Bueno, pues no es necesario. Lo que sí que es necesario es correr. Y el yuca. Rápidamente el yuca, 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 yuca. Yuca aquí. Vamos, ya. El yuca sí. Va a caer en el mismo sitio de la otra vez. Al ladito de una carretera. Bueno, si nos quedamos siempre en el mismo sitio. Los sitios de caída de los airdrops son muy regulares. O bien cae abajo, o bien cae al lado, o bien cae... Siempre cae más o menos en el mismo sitio. Así que no nos tenemos ni que preocupar. Está muy bien, porque así también, de paso, vamos pillando algún coche. Lo que pasa es que en Mecachis lo que no quiero es tener pillar coches ahora. Porque todavía tengo el scavenging muy bajo. A comer. A comer ininterrumpidamente. Venga, que no me queda tiempo. No sé. 62, a ver si lo veo. Por ahí ha caído, ¿no? Oh, no lo voy a ver. No lo voy a ver. No. No se va a ver. No se va a ver. No demasiado, demasiado lejos. Uy, que me pincho otra vez. Puñeta. Pues la hemos hecho y buena. ¿Y ahora qué? Pues es un airdrop que me encontraré seguramente en algún momento. Tirado por ahí. Y que me dará un montón de cosas interesantes. Bueno, pues mira, mal no ha ido. Nos hemos dado una caminata. Y mi intención también era venir por aquí para ir al hospital. O sea, nos interesa entrar al hospital, coger todo lo cuero que podamos. O sea, nos interesa ver dónde puede haber caído. Si lo encontrásemos, sería muy bueno. Pero me temo que ya no lo vamos a poder hacer. Es tarde. Ha caído por ahí y vete tú a saber dónde. Próxima vez habrá que ser más rápidos. La dirección era esta. O sea, caía sobre la montaña esta y venía por aquí. Por aquí, ¿dónde estará? En algún sitio por aquí. Probablemente en esa montaña. En la parte detrás de la montaña esa. Y que aquí no lo veo. Aquí es una bolsa de basura. Me refiero a eso que está centrado. O algo parecido. Aquí no se le ve. No se ve el airdrop aquí. Podría perder un segundo mirando detrás de la montaña. Y es lo que voy a hacer. Aunque me vean. Aunque me pese. Y aprovecharé y me llevaré todas las plumas que pueda. Hay que subir el nivel de arte. Tanto como sea posible. Y de paso también coger mineral. A ver. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y al fondo tampoco. Bueno. Vamos a picar. Uno. Dos. Tres. Venga. Sigamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Ay. Perdón. ¿Aquí que hay? Ah. Nada. Como siempre. Más plumas. Más plumas. Tres. Y aquí no hay nada. Pues ese. Ese airdrop se ha perdido. Se ha perdido. Y estará por aquí. Estará por aquí. Estará escondido. Tres. El tío. Esperando que lo encuentres. Esto es peor que una pesadilla Al menos en las pesadillas recuerdas dónde están las cosas Porque es lo que ha pasado Pero aquí no sabes dónde está No sabes dónde está nada Venga, subamos y nos arriesgamos a que nos den de hostias Así que vamos, 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 vamos Hay que intentarlo Podría ser por trayectoria que hubiese caído cerca de aquella zona Ah, claro, yo me acuerdo La última vez caía cerca de aquella carretera Bueno, lo podemos intentar, a ver Tampoco he pillado nada Ya digo que necesito coches Los motores también son necesarios A ver Bueno Cogeré todos los nidos posibles Le cepillaré todo lo que pueda De piedra Con cuidado Que no me maten A ver Aquello está lleno de perros De todo Hay de todo Pero yo el airdrop no lo veo No, aquí no está Puede que esté en la otra montaña Vamos a echarle un vistazo Aquí tenemos una mejor visión de las cosas Hay dos perros por lo menos Y aquí no veo nada No sé Lo único que veo son nidos Allá al fondo tampoco se ve nada Venga Sigamos Cojamos los... Mira, una piedra Cojamos los nidos Y no nos distraigamos Y no nos distraigamos Mira Cuantos vienen Cuantos vienen Uy, que me dan Quietos A ver, la montaña aquella Podría ser allí Venga, vamos a salir corriendo Y os voy a probar En aquella montaña Allá enfrente Porque recuerdo que una vez Mientras los buscaba Mientras buscaba el airdrop Me cayó cerca De la zona Donde están Esos tíos Me cayó cerca De aquí Pero claro Como lo puedo saber No tengo ninguna pista No tengo ninguna pista Sé que cayó por aquí Por esta zona Pero claro No sé Ya cuando vea el vídeo Seguramente Identificaré el lugar exacto Buah, cuantos vienen Madre mía Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Chalaos Ya puedes chillar Lo que te dé la gana Y ya no chilles más Muy bien Hacemos una pausa En este punto Y enseguida Continuaremos Vamos a ver Chalaos